Hoy es un día muy especial porque este contenedor representa el esfuerzo de muchas entidades que hemos podido financiar diferentes proyectos y que se materializan en el envío de un contenedor estimado en 74.000 euros. Es un proyecto que compila diferentes propuestas, todas vinculadas a la rehabilitación de las escuelas especiales de Santiago de Cuba y el apoyo a la soberanía alimentaria del municipio de Santiago. El contenedor que hemos cargado hoy en Tomejón de Ardoz es la suma de esfuerzos de muchos colectivos de solidaridad que forman parte del mes. Recientemente celebramos el encuentro estatal de solidaridad con Cuba en segundo y una de las ideas principales fue reforzar todo el trabajo en cooperación al desarrollo y en envío de donaciones materiales. Yo creo que es un ejemplo que demuestra los avances en la coordinación de las diferentes asociaciones. Este contenedor recoge donaciones particulares, proyectos que han presentado varias asociaciones e instituciones públicas. En nombre de Cuba estamos eternamente agradecidos por este nuevo proyecto, este nuevo contenedor de solidaridad. Es un proyecto muy especial del Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba en España y que va especialmente destinado a las escuelas especiales de Santiago de Cuba. Estamos aquí, la Embajada de Cuba está con ustedes. Teníamos que estar acá, vinimos a ayudarlos a cargar el contenedor, a formar parte, como somos parte de este equipo y les agradecemos profundamente toda la ayuda y la cooperación y inmensamente agradecidos porque sabemos que Cuba no está sola y ustedes están con nosotros. Muchísimas gracias. Desde aquí queremos dar las gracias en nombre de la Guevara y de Medicuba, a todas las organizaciones y entidades que han colaborado al margen de personas particulares que hacen que Cuba no esté sola. Y es parte de ese trabajo también de denuncia política del bloqueo genocida de Estados Unidos contra Cuba. Un ejemplo más de la importancia que tiene mostrar nuestra solidaridad, en este caso activa, con donaciones. Esto es un paso más, una carga más, un contenedor más de esta campaña que iniciamos de toneladas de solidaridad contra el bloqueo de Cuba. Esto es un ejemplo más de que unidas y juntos somos más fuertes y devolvemos a Cuba lo que ella nos ofrece, solidaridad. Y es que es imposible ya desafinarla, a Cuba hay que quererla, que de este collar es la primera pila. ¡Cuba vencerá! ¡Cuba vencerá! ¡Cuba vencerá! ¡Cuba va! ¡Cuba vencerá!